Una noticia que arruina a Terelu Campos. Durante su más reciente transmisión en vivo para su canal de YouTube, Antonio David Flores reveló una información sobre Terelu Campos que definitivamente no pasó desapercibida. Antonio David Flores expuso la realidad acerca de cómo la presentadora trataba a su expareja, Pippi Estrada, durante su lazo sentimental. Antonio David Flores afirmó que su compañero Pippi Estrada fue sometido a un trato humillante durante los tres años en los que estuvo en una unión sentimental con la hija de María Teresa Campos. Chapapote, retrasado y feísimo, dijo Terelu Campos a Pippi Estrada. Al respecto, Antonio David Flores reveló, Pippi tiene tanto que contar de Terelu. O sea, Pippi ha sido, en esa unión que han tenido, tan vejado por Terelu. A mí me ha contado detalles que yo le he dicho, hostia, Pippi, ¿todo eso has aguantado? Todo eso has aguantado con mamá Campos también. Ha sido tan humillado dentro de esa familia, que si ese hombre, con que contara con tres episodios, dejaba a Terelu a la altura del betún, dijo Antonio David Flores dejando en claro que lo que se guarda Pippi Estrada puede arruinar en un abrir y cerrar de ojos a la hija de María Teresa Campos. ¿Por qué Pippi Estrada seguía en el lazo con Terelu? De acuerdo al ex guardia civil que es muy amigo de Pippi Estrada, el periodista en aquel entonces no podía separarse de Terelu Campos porque estaba enamorado y creía que podía cambiar.